y mi gente mi gente saludando mi gente hay una situación con la joven jessica alvarado esta joven está pasando por una situación muy desesperante y es con su ex pareja el joven german junior mata maría quien tiene una orden de alejamiento pues german junior no la deja tranquila señores si ella está en un lugar baile llega ya incluso anda con su hierro encima con qué intenciones pues con intenciones de dañarla señores escuchen bien de dañarla pues ella se siente ya amenazada porque teme por su vida y por la vida de sus seres queridos pues veamos lo que dice la joven sobre lo que está pasando más adelante les muestro ya el joven german junior se encuentra bajo las autoridades señores escuchen bien veamos los vídeos vine de moca porque recibió una llamada de la madre de esta joven en que está en peligro por parte de su esposa a pesar de que tiene una orden de alejamiento no la deja tranquila hace par de días que se presentó a la casa donde ella estaba en el frente y por poco con otro amigo con una yo llamo a la unidad de género de macro y que ellos prefieren para luego venir que ese señor esta joven para ellos resolver no autoridades judiciales ustedes tienen que venir antes y hacer todo lo posible para evitar que esta joven sea por ese señor entonces si el señor viene ahí salen las autoridades porque hay la cara hay una nota de voz que él dice que fue el que lo trajo aquí entonces y hay personas que dicen que yo me dieron con un correo para solas y vienen los delante porque cuando él se le monta que deja la pasó la prendía y con eso es una vez a mí y a mi familia la magistrada entonces que que el llamado que tú le haces a la autoridad a la procuradora ellos lo están tapando porque en la orden de de la otra vez ahí está física y verbal entonces se supone que si él tiene eso ahí y viene todo aquí eso es y ellos no hacen nada de respeto yo tengo un hijo y tengo que estar trancada y ellos muy bien gracias y yo tengo que estar trancada aquí no puedo vivir porque ellos vinieron aquí como arriba y se fueron y lo tiraron para y más seguro porque nosotros no lo quisimos abrir y que han hecho la autoridad de contigo sobre la orden de alejamiento que han hecho ellos poner como reforzar la orden y no van a dar una orden de arresto no eso era lo que yo quería y ella dijo que no la fiscal dijo que no no son bien como que se llama la fiscal no la escuchen esos señores por aquí estaremos viendo un vídeo donde él llega junto a otra persona en una motocicleta y dice ella que como que ellos no le quisieron abrir sería la casa y tiraron uno para arriba me están entendiendo la situación tan delicada sea este joven y el otro también quien andaba con él tienen que estar ambos detenidos pues ya tenemos gracias a dios detenido y bajo las autoridades a este individuo a este delincuente se le ve la cara como un santo pero no tiene nada de santo german junior mata maría señores es pareja de esta joven jessica alvarado ya se encuentra en manos de las autoridades pues andrés toribio quien se ha hecho cargo del caso subió estas fotografías y donde dice esto sin cristo con cristo cuando se entregó está con cristo dice andrés toribio ahora es el pastor germán yurio mata maría increíble ahí está señores esperemos que se haga justicia con este caso ya tiene una orden de alejamiento y como quiera vive y no la deja tranquila esa joven a la familia tiene que estar preso 5 10 años lo que sea necesario ese hierro con el que yo andan él y su amigo está legal porque lo utiliza tirando uno al aire como queriendo dejarle un mensaje a ella tiene que estar preso fue a mente ahí está señores comenten aquí debajo sus opiniones sobre este lamentable caso gracias a dios que este caso se hizo viral y que ya las autoridades prestaron atención porque si el caso no se hace viral sigue pasando lo mismo como dice la joven que querían y que reforzar la orden de alejamiento con que eso no sirve para nada señores eso no sirve para nada si él se acerca a ella y ella vas a las autoridades y no hacen nada entonces no sirve para nada un simple papel para ver si se asusta lo cual no se asustó para nada y hablamos ahorita